¿Cuál fue el problema de la pandemia? ¿Cuál fue el problema de la pandemia? ¿Cuál fue el problema de la pandemia? Yo siempre supe que fui documentado. Cuando estábamos creciendo siempre mi mamá teníamos conversaciones acerca de la política, acerca de los eventos que estaban pasando en el mundo y cosas así. Siempre se nos enseñó a pensar críticamente eso. Desde una temprana edad yo nunca lo vi como un problema pero lo vi como un obstáculo en el sentido y cuando se empezó a amplificar el obstáculo fue cuando conforme fui creciendo por ejemplo uno de los primeros obstáculos fue cuando no pude obtener licencia y todos mis amigos estaban ya manejando y todo eso. Otras pequeñas así anécdotas como por ejemplo cuando me iba el último año de la high school que finalmente después de hablar con mi mamá comenzar a casi hincarme de rodillas me dejó finalmente manejar a la high school y con la preocupación todos los días que yo me iba con el carro y ella preocupada que algo me iba a pasar todos los días. Personalmente es difícil porque a la misma vez uno también como inmigrante como beneficiario de acá lo siente internamente y sinceramente o sea da coraje da sentimiento pero a la misma vez no se trata de mí, se trata de poder empoderar a otra gente y poder sacar la cara por otra gente que a lo mejor puede tener mucho miedo y nosotros no podemos mostrar miedo nosotros tenemos que demostrar fortaleza Fiel por decir es una continuación de lo que es mi familia aquí siempre se va a promover y se promovió desde el primer día que pisamos este país la cultura no la vamos a abandonar porque nuestra cultura es una aportación a esta sociedad si en la casa muere va a morir afuera porque no vamos a tener que transmitir entonces la comida aquí en esta casa de los espinosas siempre es muy importante seguir logrando cosas y voy a estar a su lado siempre aunque seamos sus hermanos y yo siempre las cosas atrás de él pero siempre estamos ahí con él dándole la fuerza que él necesita porque esto es muy difícil no solo para él para la familia en sí y imagínese para mí como madre yo a mi hijo ya se lo regalé a la sociedad yo a veces soy la que tengo que esperar al último él atiende todo al último y siempre lo voy a recibir bien y y y y y